Sí, fue adjudicada un solo oferente, que fue el único que se presentó en esta licitación privada, que es el señor Feliciano Paredes Quispe, hizo una oferta de 801.000 pesos y la comisión adjudicadora que está a cargo del secretario de Desarrollo Local, el licenciado Jaime Fini, el secretario de Gobierno, el ingeniero Oscar Terucci y yo quien les hablo, al tener todas las condiciones en el sobre 1 y también reunir las condiciones en el sobre 2, que es el que tiene la oferta que, como te comentaba, es de 801.000 pesos, se ha decidido otorgarle al señor Paredes la posibilidad de explotar en el predio de Villa Aguirre del Hipódromo la feria tradicional que tenemos en Semana Santa. ¿El año pasado fue la misma persona quien la tuvo adjudicada? Sí, resultó ganador la misma persona, pero hubo, a diferencia de este año, dos oferentes. Y una particularidad, porque ambos oferentes en aquel entonces habían subido el precio de lo que indicaba el pliego y en igual cantidad, entonces también participé de esta comisión adjudicadora y tuvimos que pedir una mejor oferta. Indudablemente, cuando hay más oferentes es mejor para el municipio el importe que percibe porque toda la organización de Semana Santa, en el pago de trabajos adicionales que se hacen, en lo que significa reacondicionar la ciudad después de la visita de los miles de turistas que recibimos, tiene un costo incremental siempre y bueno, todo este ingreso es que se destina a poner finalizada Semana Santa la ciudad como la vivimos habitualmente. ¿La feria va a tener las mismas características que en los últimos años? ¿El mismo lugar? El mismo lugar, con la misma tónica, con la misma circulación, el mismo acceso en la zona de Villa Aguirre. O sea, es algo ya tradicional para Tandil y en esta fecha, como también está la otra feria de artesanos. Es algo que reiteramos y que sin duda tiene su éxito porque es indudable la cantidad de público que asiste que busca una preferencia en estos lugares. ¿Los planteos de la Cámara Empresaria en relación con la competencia desleal y demás, se han acallado o no? No, yo pienso que los comerciantes en una situación como esta extreman la defensa de sus derechos, es comprensible, pero también hay que ver lo que en cualquier tipo de fiesta o festival, la nuestra es una fiesta litúrgica, no es cierto, tiene una conmemoración religiosa y por lo tanto es un poco distinto, pero fijémonos que en cualquier ciudad donde hay una fiesta importante sucede exactamente lo mismo. O sea, es algo muy difícil de regular, pero sí hay que tener cierta cautela y tratar de concentrarlo. De todas formas, con la cantidad de turismo que viene, se incrementa el consumo en nuestra ciudad y vas a ver ahora con la llegada del indio, indudablemente también en el tema de consumo se incrementa y esto, digamos, favorece también al comercio de nuestra ciudad. ¿Las ferias por cuatro días? ¿Las ferias del hipódromo? Así es, cuatro días. Cuatro días. Jueves, viernes, generalmente el domingo. Esto queda un poco también en quienes después con el organizador alquilan los stands o los lugares que algunos evalúan cuánto han vendido y cuánto se quedan.